¿Cómo le va? ¿Estamos solos hoy? Estamos solos, parece, ¿no? Sí, sí, usted, bueno, Maggie está viniendo, usted la tuvo en un móvil, usted sabe que Maggie a esta hora es la hora de mayor aleteo que tiene, ¿no? Sí, claro. Estuvo trabajando bastante también este fin de semana, ¿no? Ayer la veíamos también en la cobertura sobre el fallecimiento de Tabaré Vázquez y bueno, ahora hace un ratito estaba allí en la residencia del expresidente. La vi, la vi, pude verla, así que bueno, la soledad es simplemente dar cuenta de que es por eso. Pero bueno, le voy a contar lo que tenemos hoy. Hoy tenemos, ya en minutos, ya está pronto escuchándonos, inclusive vía Zoom, como corresponde, quien fue el compañero de fórmula del doctor Tabaré Vázquez, en alguna medida lo acompañó en aquella época que se creó el encuentro progresista tan debatido a nivel de la izquierda uruguaya. Rodolfo Nigno Boa, que creo que está en Cerro Largo, si no me falla la intuición, está allá en Cerro Largo. Nos vamos a comunicar con él un poco para pasadas las horas uno empieza como a hacer memoria, como a recordar, o como a aquilatar y a tener realmente en cuenta cuál es la profundidad del hecho de la muerte del doctor Tabaré Vázquez, que bueno, que vio todo el Uruguay ayer, que cubrimos noticiosamente ayer domingo y que seguimos hablando de tiempo, las repercusiones continuan. Después vamos a dar una mirada ya del politólogo, Oscar Bottinelli, un hombre que también tiene unas cuantas décadas encima mirando la política, tratando de ver y de entender. Vamos a hablar con él un poco del tránsito político, del tránsito del hombre que nadie conocía cuando llegó a la política, ¿verdad? Porque lo dijo el propio Lacalle Herrera, yo no lo conocía, Vázquez me lo crucé en los pasillos de acá, de este canal, cuando fueron electos presidente e intendente respectivamente. Así que dos miradas a lo que es el tema del día, a lo que sigue siendo el tema del día, sin evitar mencionar que el crecimiento exponencial del coronavirus nos pone en riesgo, en atención a todos. También es el día mundial contra la explotación sexual infantil, niñas y adolescentes, con cifras que meten miedo, más de 400 casos ahí en Uruguay. Hay un aumento exponencial de los casos de explotación sexual aquí en Uruguay, es otro tema que hay que mencionar. Y sobre el fin vamos a tener al comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, con quien vamos a hablar un poco de cómo arranca esta etapa nueva allí a nivel carcelario. El comisionado está en una cárcel, está camino a Montevideo, veremos si lo podemos hacer vía sub o en ruta o por celular, pero lo vamos a tener acá. Así que tres lindas entrevistas como para quedarse en su casa mirando la tarde en casa. Para reflexionar, sí, muy bien, muy bien, Nano. Un abrazo grande, que tengas un buen programa. ¿Almorzó? Almorcé, sí, muchas gracias. ¿Tenías algo para convidar? No, no tenía nada, de hambre tengo, porque yo todavía no almorcé, pero bueno, yo almuerzo media tarde, tengo los horarios corridos. Bueno. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta luego, Carola. A ustedes, amigos, les cuento lo que siempre les digo hasta ahora y en una versión sintética que a veces viene muy bien para recordar. Les voy a hablar de la industria uruguaya. Cuando vayan a comprar algo y vean que dice industria uruguaya, compren con tranquilidad, llévenlo con tranquilidad porque están defendiendo el país y generando empleo. Termotanques Warners, tanque de cobre, 20 años de garantía. Cerraduras Star, únicos, con 5 años de garantía. Vende y distribuye Mansor S.A. Cortifaz, líderes en cortinas, 0800 2678. Pinturas Ulbrica, fabricación nacional, tecnología alemana. Bueno, arrancamos esta tarde en casa. Un placer en un día, sin duda, lleno de emoción, lleno de recuerdo, lleno de mirada política. Es un día que pasó ayer el hecho histórico, que fue el fallecimiento del doctor Vázquez. Yo lo decía ayer al terminar subrayado. Hoy quizás escriba la primera página de la reflexión, del aporte, de la mirada histórica y política. Y para eso estamos convocando, ya sé que está convocado por todos los medios, me imagino, Nin, porque usted fue un hombre que estuvo al lado de Tabaré en momentos cruciales, en tiempos clave. Y de eso quiero un poco empezar a hablar. Han pasado las horas, ya el fallecimiento fue ayer, el entierro fue ayer, hoy es un día donde empieza la reflexión. ¿Por dónde van sus primeras reflexiones? Hoy lunes, cuando ya no está el doctor Tabaré Vázquez, el de nosotros. Bueno, buenas tardes, Nano. La verdad es que la angustia y el dolor no se van de un día para otro. Fueron muchos años que nosotros estuvimos juntos con el doctor Vázquez, desde el año 90, cuando él accede a la intendencia de Monterrey, por primera vez, digo por primera vez porque yo estaba en Cerro Largo por segunda vez. Y en el Congreso de Intendentes empezamos a tejer una relación que de alguna manera tenía un principio incipiente en la ley de caducidad y en la conformación de la comisión pro-referéndum, ustedes recordarán, él trabajaba en la parte de finanzas y yo estaba, yo era un habitante más activo. Pero a partir de la década del 90 comenzamos a tener coincidencias desde el punto de vista tanto programático como ideológico porque veíamos que el país iba por un camino que a mí no me convencía mucho, a él tampoco porque era un hombre destacadamente de izquierda y tenía otras ideas y que era todo aquel tema de las privatizaciones y cuando se promulga la ley de privatizaciones de las empresas públicas, la llamada ley de empresas públicas, y surge la idea de hacer un referéndum igual que se había realizado para la ley de caducidad, ahí empezamos a trabajar juntos, empezamos a coincidir en actos, me invitaban a actos en los que participaba, participábamos los dos y fuimos tejiendo allí una serie de coincidencias tanto ideológicas como programáticas y personales además, yo veía que había mucha empatía entre ambos y él creo que también la veía, y recurrentemente estábamos conversando sobre temas tanto nacionales como departamentales porque no dejábamos nuestra tarea como intendentes, obviamente. La ley de empresas públicas pasa, es derogada, después vienen otros intentos, la ley del marco regulatorio de UTE, ustedes lo recordarán, alguna cosa sobre ANCAP, trabajamos en esas cosas con distinta suerte, pero fuimos tejiendo una amistad. Yo estaba muy preocupado porque veía que yo había votado a quien creía que era un hombre progresista en el partido nacional a Carlos Julio Pereira, pero con la ley de lemas mi voto había terminado en la calle, con quien tengo una buena relación pero que no coincidía necesariamente con sus ideas políticas. Y entonces comenzamos a luchar con algunos blancos para tratar de cambiar a aquello y de ver si podía haber elecciones internas, si se podía hacer otra cosa, presentar un candidato único como presentaba la izquierda para que el voto fuera más transparente. Bueno, todo eso no se logró y al final un día yo decidí que era mucho más importante trabajar para cambiar el país que para cambiar el partido político al que pertenecía y bueno, y con cierto dolor obviamente dejé el partido nacional y en las conversaciones con Tavares Vázquez formamos el Encuentro Progresista. El Encuentro Progresista fue, como usted lo dijo, fue un hito muy importante, tan importante fue que causó alguna desavenencia y algún resquemor dentro del Frente Amplio porque había gente que entendía que no era el camino, que se venía el post-Frente Amplismo después de eso. Creo que no fue así y verdaderamente a lo largo de los años creo que ha demostrado que no fue así, porque hoy el Encuentro Progresista fue una herramienta incipiente, dejó de ser, dejó de utilizarse y estamos todos en el Frente Amplio, todos aquellos que integramos en el Encuentro Progresista, que era la suma de demócratas cristianos, blancos y colorados que queríamos otra cosa. Así que en el año 94 el Tabaré me hace el honor de llevarme y de proponerme como vicepresidente, como candidato a la vicepresidencia, lo mismo hace en el año 99 y en el año 2004 y a lo largo de esos años fuimos consolidando cada vez más una afinidad ideológica y una amistad muy fuerte, muy profunda. Cuénteme, cuénteme Nín, cómo era Tabaré en campaña, en las campañas, en las líderes electorales. Tabaré en campaña era un hombre, bueno, como tiene sus principales rasgos que hasta los últimos días lo mantuvo, hasta las últimas campañas, era un hombre muy reflexivo, muy pausado para hablar, que le llegaba mucho a la gente, él tenía esa habilidad para entender, para escuchar, quizás por su propia profesión de médico, oncólogo además, que hace que él esté lidiando permanentemente con gente a la que hay que darle expectativa, esperanza de vida, porque la lucha contra ese mal es terrible, en general se pierde, lamentablemente. Pero fue, era un hombre que la gente en la campaña electoral, yo sentía que decía, cuando nos escuchaba, decían, viste que estos no gritan, ninguno de los dos gritábamos, yo tenía un discurso que ya es un poco más encendido, pero Tabaré tenía un discurso muy reflexivo, muy de llegar, muy de pensar, de hacer pensar. Y Tabaré tenía una gran condición, y era lo que le hacía sentir a la gente. Tabaré hacía que la gente creyera que el país podía ser mejor, que podíamos tener otro país diferente, con mayores oportunidades para todos, en materia de empleo, de salarios, de jubilaciones, de salud. La gente creía que era posible. Y a lo largo de esas dos campañas fue consolidando esa idea, y efectivamente, en el 2004, la gente creyó que teníamos otra chance, otra oportunidad de ver otro modelo de gobierno, y fue cuando nos apoyó. Era un hombre reflexivo, lo digo, en la campaña, era mucho de hablar mano a mano, se sentaba con la gente, le preguntaba cosas, les daba su opinión sobre otras cosas. En fin, era un hombre diferente, sin ningún lugar a dudas. No tenía, quizás, esa verba inflamada de algunos grandes oradores que tiene el país, pero era un hombre que le llegaba a la gente, por sobre todas las cosas, y lo hacía con mucha claridad, y con mucho convencimiento, y además con muchos resultados, porque la verdad es que en la primera elección el Frente Amplio Encuentro Progresista pasa del 19%, que había tenido en el 89, al 30%. En la segunda elección pasamos al 40% y perdemos en el balotaje con Jorge Valle, con el doctor Valle, y en la tercera elección pasamos más del 50%. Así que fue una tarea larga, con mucha propuesta, Valle era un hombre que hacía mucha propuesta, y le pedía, nos pedía a los colaboradores que le hiciéramos propuestas sobre temas cruciales, importantes en la vida del país. Y era un hombre que escuchaba mucho a sus colaboradores, inclusive en la etapa de presidente, en las dos presidencias, él reunía al Consejo de Ministros, yo como vicepresidente participaba en el Consejo de Ministros en la primera presidencia, y como ministro obviamente participé en la segunda. Y él siempre pedía las opiniones antes de dar la ley, la de él, para no influir en nadie, para que cada uno expresara libremente su pensamiento, y para que pudiera después sacar una conclusión que fuera el consenso más grande posible entre todos los integrantes de aquellos consejos de ministros. Así que... Sí, me interesa mucho ahondar un poco en esa cercanía, obviamente, que es un privilegio que usted tiene, que queremos compartirlo, evidentemente, de alguna manera. Todos coinciden que Tabaré, cuando ingresó en la arena política, era un hombre nuevo, que no había tenido la formación en política que muchos políticos tienen antes de llegar al primer acto. De todas maneras, yo le quiero pedir que me cuente cómo vio el proceso de Vázquez cuando fue entrando en la política. ¿Qué ganó Vázquez? ¿Qué adquirió? ¿Qué se llevó para sí de la política? ¿Y qué no agarró de la política? Bueno, él, en realidad, bueno, todos entramos por primera vez a la política en algún momento. Yo cuando... A mí me sacaron también de un establecimiento de campo y me dijeron que quería que fuera el candidato a intendente y, bueno, y lo fui. Tenía treinta y pocos años, treinta y cuatro años. Pero Tabaré tenía una condición y que era un gran pedagogo, digamos. Él era profesor universitario y, por lo tanto, sabía explicar bien las cosas y plantearlas con mucha claridad. Quizás no fue el político clásico, aquel que se... de traje y corbata, se paraba en la década del 60 o del 70, antes del golpe de Estado, en una tribuna, con un discurso encendido y lleno de recursos idiomáticos y adjetivos literarios, sino que era más sencillo, era más llano, pero no menos eficaz, obviamente. A la gente le gustaba ese estilo de Tabaré. Tabaré nunca se le pegó eso del político lejano, sino para él la cercanía era un tema vital, la cercanía con la gente, la cercanía con el pueblo, la cercanía con los ciudadanos. Por eso, a él le dieron un premio, en el segundo periodo, le dieron un premio por una distinción al Uruguay por el gobierno de cercanía, precisamente. Tabaré había hecho mucho aquellos consejos de ministros en el interior, donde la gente hablaba con los ministros, los ministros íbamos un día o dos, un día antes, trabajábamos todo el día con la gente que nos pedía audiencia, la gente no tenía que venir a Montevideo para hablar con los ministros. Eso fue una característica muy fuerte del gobierno de Tabaré, los gobiernos de cercanía, que rompían un poco la tradición del político tradicional, que en general solo salían las campañas electorales y poca cosa más, ¿verdad? Así que todas esas cosas fueron haciendo de Tabaré un hombre al que se le empezó a mirar con atención, tirios y troyanos, porque era algo nuevo, era algo nuevo en la política y realmente creo que esa característica la mantuvo hasta el último día de gobierno. Era un hombre al cual le gustaba mucho, era un hombre además muy afable, muy dicharachero, por llamarlo de alguna manera, le hablaba de las cosas sencillas. Imagínense ustedes la cantidad de veces que nosotros tuvimos, sobre todo en este último periodo, donde estábamos mucho juntos en el exterior. Un viaje a China, yo contaba a alguien, son 13 horas de aquí a Europa, según vaya a Madrid o a París, y otras 13 horas a Pekín. Entonces ir sentado al lado de él, porque yo lo acompañaba obviamente, y sentado y conversar de muchas cosas con él, nos hacía cada vez intimar más en las cuestiones tanto filosóficas como políticas o programáticas. La vida en los hoteles, en el exterior, por las mañanas, los desayunos en conjunto, mirando las noticias del Uruguay, analizándolas, viendo qué era lo que estaba sucediendo mientras nosotros estábamos de gira internacional. Todas esas cosas fueron hechas con mucha fluidez, sobre todo con mucha empatía. Porque Tabaré, por sobre todas las cosas, era un gran humanista. Era un hombre que entendía los problemas de los demás, se preocupaba por las cosas de los demás. Quizás por eso que yo digo, por su propia profesión de oncólogo, ¿verdad? Así que eso fue de algún modo moldeando una suerte de liderazgo muy importante, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Tabaré, Naciones Unidas, convocaba a una reunión sobre salud en el seno de Naciones Unidas. E iban 90 o 100 personas a escucharlo y a compartir, tanto líderes como funcionarios, como ministros de muchos países. Era un hombre que atraía mucho, sobre todo además por los éxitos que había tenido en algunas materias, en materia social, en materia económica, en materia sanitaria. El Uruguay era uno de los pocos países, sigue siendo uno de los pocos países, que tiene una democracia plena. Y esa distinción es para pocos países en el mundo, a veces para 20, para 15, a veces para menos. Y el Uruguay siempre ha estado en eso, hace muchos años que he estado. Así que tenía muchas facetas y yo creo que es una característica en general de la actividad política, porque hay que ocuparse de muchos temas, meterse en muchos temas, hablar de muchas cosas y sobre todo no perder el contacto con la gente y no perder la alegría. Estaba era un hombre enormemente alegre, era un hombre que le gustaba el intercambio, dicharachero, gracioso, hacer la broma allí, pícara, siempre de buen talante, obviamente, y con buen gusto. Verdaderamente, era un hombre que estaba llamado a ser lo que fue y creo que el propio Cepelio lo demostró fehacientemente, inequívocamente. La multitud de gente que fue a despedirlo, aplaudirlo. Yo mismo estaba aquí en Cerro Largo, a las seis y media de la mañana me enteré de su fallecimiento, agarré el auto y me fui. Y por suerte pude llegar a Martinelli, estar con los hijos, llorar un poco allí en su féretro, porque fueron 30 años, sin ningún lugar a dudas, muy removedores para mí y para mucha gente que estuvo trabajando con él y para el pueblo uruguayo. Le agradecemos muchísimo, Rodolfo Nino Boa, esta emoción y repartir alguna anécdota de esos 30 años de política junto al doctor Tabaré Vázquez. Muchas gracias por su tiempo y lo dejamos seguir recordando. Sí, solo una vez lo había enojado, muy enojado. Le quería preguntar, eso no nos daba el tiempo, dígame cuál. Porque una vez que yo había hecho unos comentarios sobre Venezuela y Maduro había dicho que el canciller del Uruguay trabajaba, coordinaba con el Departamento de Estado para desestabilizar al gobierno venezolano. Recuerdo. Se agarró una furia, una furia, y entonces le mandó una carta pidiendo o pruebas o la retractación. Por cierto que no llegó nada, pero fue un día que lo vi realmente furioso. Venezuela, nos ha traído lío Venezuela, sin duda, no he vuelto. Bueno, un placer grande, Rodolfo Nino Boa, gracias por su tiempo. Bueno, igualmente. Igualmente, igualmente, mucha suerte. Nos vemos pronto. Nos vamos a la tanda, rapidísimo, ya llegó Magui, así, porque en una patineta está derrapando por el estudio. Tandy, volvemos.